Ah no mames, está chida tu guitarra. ¿Estás en una banda? Sí, estoy en una banda. ¿Y qué tocan? Death Metal. Ah no mames, como Caifanes. Uf, qué buena música, Caifanes. La mejor banda que ha existido. ¿Sabías que yo vivía en la misma cuadra que Saúl Hernández? No mames, éramos camaradas. De hecho, un día le iba a chupar el... Digo, digo, estábamos ahí jugando fútbol, sí. Qué buenos tiempos. Esos sí eran verdaderos músicos. Qué bueno que aún hay gente como tú que le gusta Caifanes, porque Caifanes es la mejor banda que ha existido. Me alegra que alguien toque música como Caifanes. Sí, como Caifanes. ¿Me estás diciendo que puedo llevarme esa guitarra Epiphone con su funda y un cable y ese amplificador Orange por solo 600 dólares? ¿Qué acaso me ves cara de pobre o qué? Yo mínimo una Gibson de 3 mil dólares, uno viene a comprar y lo terminan ofendiendo. Ah no mames, una guitarra de marca Hendrix y viene con amplificador. No mames, qué ganga. Uf, me la llevo. Oye bro, no te ves muy bien, ¿qué te sucede? Me duele mucho el cuello, pero la verdad es que no sé por qué. No sé por qué. Oye George, ¿crees que para el próximo ensayo podamos ensayar en el sótano de tu casa? En caso de que no puedas también podríamos ensayar en la segunda casa de Ludwig. Ya ves que esa no la usan. Y si no, pues está el tercer garage de mi casa. Ya sabes que ese tampoco se usa mucho. Solo decía que es mejor ensayar en el sótano de tu casa porque ahí cabe mejor el nuevo refri que acabamos de comprar. Donde vamos a meter pues nuestras bebidas para no deshidratarnos mientras tocamos. Obviamente porque hay que estar bien hidratados y sanos para tocar. Oye Juan, para el próximo ensayo no vamos a poder ensayar aquí en mi casa, ¿eh? Porque ya me amenazaron con balasearme si volví a hacer ruido. ¿Que podemos ensayar en la casa de Pedro? No mames wey, para ir a la casa de Pedro tenemos que tomar tres camiones. Y luego todavía tenemos que rodear un baldío. Porque si pasamos por en medio del baldío sale un pinche perrote negro que nos corretió el otro día. La neta no está tan chido ir para allá. Pero bueno, espero que Pedro nos abra antes de que nos asalten como la otra vez. La neta no está tan chido ir para allá.